Bueno, estamos pasando unos momentos muy felices. Acá Miguel y yo estamos tomándonos mate y recordando justamente estamos en el Pago Viejo. Estamos en el paraje La Rama Negra, compartiendo todo esto donde están nuestras raíces de nuestros padres. ¿Qué te parece Miguel? La verdad que, hermano, que esto es algo maravilloso, lo mejor que nos puede estar pasando. Que aquí justamente donde nosotros hemos nacido, se puede decir, donde nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestro viejo Catalino, Juana, nuestra vieja, nuestros abuelos, Reyes, La Petrona, mi abuela, nuestra abuela. Aquí han tenido el campo y bueno, un día, una mañana de sol hermosa como la de hoy. Estamos recordando aquellos tiempos y justamente aquí en este lugar tan hermoso que es La Rama Negra. Llegamos a visitarlo a Nieve Cabrera, esos amigos que tenía mi viejo que siempre se acordó hasta el último momento. Nieve, ¿qué recuerdo tener de mi padre, de nuestro padre Catalino? Oh, muy buen compañero, juez, pobrecito. Acá el lugar donde era la casita, no queda más nada, pero el lugar es este. ¿Y qué recuerdo queda de este lugar? ¿El algarrobo? ¿El algarrobo grande que está ahí, no? Claro, sí, el algarrobo ese, la trabajó él, mi amigo Catalino. ¿Para qué servía esta represa a Nieve? Para darle agua a los caballos y la majadita. Pareciera un zanjón nomás, pero después se amplía un poco, creo que lo han... Qué lindo recuerdo, ¿no? Qué lindo recuerdo. Acá vivía... Acá vivía antes. Reyes Figueroa, mi abuelo, el abuelo de Miguel, Petrona, Romero de Figueroa, también abuela de Miguel y de Víctor. ¿Notras tías? Y todas las tías, porque todos los Figueroas prácticamente nacieron acá. Sí. Mirá vos, qué lindos, qué lindos recuerdos, qué bárbaros. Lo único que queda son los algarrobos. Sí. Esos algarrobos viejos, esos algarrobos añejos. Y, bueno, los hijos de él están acá conmigo. Estoy chocho, estoy contento de tenerlos este rato acá en mi casa. Yo también estoy muy contento, Nieve, de venir a su casa. Después de 20 años hemos regresado, hemos vuelto a su casa y realmente volverlo a ver guapo. Y, bueno, y sabiendo que ha sido uno de los mejores vecinos y amigos de nuestro padre, ¿no? Catalino. Sí, así es. Y cuántos asados, cuántas farras, cuántas guitarradas. Oh, inolvidable. Cuántos estilos cantados. Ah, sí. Bueno, y mi viejo siempre recordaba a sus amigos, Nieve Cabrera, Nolasco, Anikasi. Siempre recordaba. Y cuando cantaba un gallo en esa madrugada sabía decir, oh, mi pago viejo. Qué recuerdos lindos. Por eso nació este tema, mi pago viejo. Al pago viejo quiero volver, Ramón Rojas me trae recuerdos. Porque él ha llegado ayer y a mí me están esperando. Llegarás desconociendo porque dice que allí limpiaron. Al monte fueron llevando y la majada también arrearon. Cardones viejos llenos de agujeros abren los brazos como esperando. Sonidos de carpinteros que los pichones fueron dejando. Hay penca orejas caídas, cuida en el pago que no se muera. Un hijo que no se olvida, estoy cantando la rama negra. Un hijo que no se olvida, estoy cantando la rama negra. En memoria de nuestro padre calopa mi corazón ansioso por llegar a los pozos. La rinconada al zapallar que no está lejos. Después miré a descansar al día en el pago viejo. Al pago viejo quiero volver, recorrerte mi rama negra. A Nolasco lo quiero ver y también a Nieve Cabrera. Amigos que allí quedaron como hermanos de mi padre. Recuerdos que no pasaron cuando se alejó una tarde. Cardones viejos llenos de agujeros abren los brazos como esperando. Sonidos de carpinteros que los pichones fueron dejando. Hay penca orejas caídas, cuida en el pago que no se muera. Un hijo que no se olvida, estoy cantando la rama negra. Un hijo que no se olvida, estoy cantando la rama negra. Oh, 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 mi malo viejo querido. Un hijo que no se olvida, estoy cantando la rama negra. No se olvida, estoy cantando la rama negra.